Ya regresamos, amigos, a su programa favorito, Naturismo Airball. Salud es felicidad. Y tenemos aquí en la línea una llamada internacional. Estoy encantado de recibirla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Por favor, dinos tu nombre para que la gente te escuche. Mi nombre es Cristina Marín y estoy hablando de San Bernardino, California. Ahí al este de Los Ángeles, ¿verdad? Sí. No sé, ya lo tengo de memoria ahí, hombre, porque he dado consultas allá. Oye, Cristi, aquí estoy con Ivonne, estoy con Talía, con el doctor Alejandro. Oye, platícanos, ¿cómo fue que llegaste al consultorio ahí a Airball, Cristi? Pues yo supe por ustedes, por mi cuñado. Y él me dijo que fuera con ustedes porque se había sentido muy bien. Y, pues, fui porque yo, pues, ya tenía mucho tiempo con mis piernas hinchadas y una presión alta. Tengo hipotiroidismo. Y, pues, lo único, muy rápido, vi los resultados. En mis pies, en tres días, pues, me dejaron de doler y se me deshincharon. Me sentí muy bien. ¿Cuánto tiempo tenías, Cristina, con las piernas hinchadas, con la hipertensión? ¿Cuántos años tenías con ese problema? Uy, ya tenía como unos tres años. ¿Y qué te decían los médicos de California? No, pues, así es, aguántese. ¿Qué te decían? A ver, platícame, quiero saber. Pues, ellos siempre están con pastillas y, pues, también tengo sobrepeso y la doctora nada más le decía, baje de peso y baje de peso. Pero nunca me decía, pues, nada más me decía, haga dos horas de ejercicio. Pero no me daba ni una dieta, nada, nada. Y, pues, yo me daba pastillas para la presión, pero la presión no se bajaba. Y, pues, ahora que estoy tomando los jugos, mi presión está normal. Ya no estoy hinchada y, pues, sí, estoy bajando de peso. ¿Cómo estás de tu digestión, Cristi? Muy bien. Me comentabas también que ya tenías más de tres años con zumbiditos en el oído y tenías vértigo, de repente te mareabas. ¿De eso cómo sigues? Sí. Ya se me quitó. Ya se me quitó. Yo también tenía como tres años con ese ruido en la cabeza y la doctora me decía, pues, sabes, era un problema del oído. Pero no me daba nada. Nada me daba para eso. Y con los jugos, rápido. Yo luego noté que se me quitó en la primera semana. Ya empecé a dormir bien porque siempre tenía que dormir con audífonos y con música porque el ruido no me dejaba dormir. Espera, espera. Espera, espera. ¿Tenías que poner música para poder dormir porque el zumbido era demasiado fuerte? Sí. No me dejaba dormir y siempre tenía audífonos y música para no escuchar ese ruido. Y se me quitó en la primera semana. Yo noté. Le dije, pues, ¿sabes qué? Me están cediendo los jugos que me estoy tomando porque el ruido de la cabeza ya se me fue. Ya no oigo nada. Desde la primera semana, tú empezaste a sentir los cambios. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en el tratamiento, Cristi? Un mes y medio. Un mes y medio. Oye, yo quisiera preguntarte, Cristi, ¿en qué trabajas allá en San Bernardino, California? Ahorita no estoy trabajando, estoy en mi casa. Bueno, sí trabajo ahora en mi casa. Mucho trabajo. Trabajan en el doble. Mucho trabajo. No, hombre, planchar y lavar la estufa es la cosa más latosa, ¿eh? Híjole. Sí. Pues sí lo hago, pero hijo, qué lata es, pero ni modo, hay que hacerlo. Oye, platícale al público. Platícale al público cuánto cuesta ya el doctor allá en Estados Unidos. Dile, dile aquí al público para que sepa. Pues si no tienen aseguranza es carísimo. ¿Cuánto, cuánto? Así bajita la mano, ¿cuánto? Bueno, pues la consulta, hay lugares que no se cobran 30 dólares, pero la medicina es muy cara. Y este, pues si no tienen aseguranza, pues mucha gente que puede ir a Tijuana, a Bar Tijuana, con el doctor, porque no pueden ir aquí. Oye, por lo caro que es. Y no, y además no es tan eficaz, no es tan eficaz, ya me lo acabas de mostrar. Y te quiero preguntar, mire, los mejores médicos, bueno, no los mejores, pero muy buenos aquí en México, créemelo. Los mejores, eso no lo podemos decir, porque eso sería hasta arrogante, ¿no? Pero muy buenos, eso sí, son mucho muy buenos aquí, muy capacitados en México. Oye, dinos, ¿se te hizo caro el tratamiento que tuvimos nosotros, Cristi? ¿Sí? La verdad, así bien, ya lo macho. ¿Se te hizo caro? No, no se me hizo caro. Es muy barato. Hasta donde tengo entendido, te llevaste el tratamiento que tuvimos de las hierbas por varios meses, ¿verdad? Sí. Sí, me traje por tres meses. ¿Y es cierto o no es cierto que valió la pena el hacer ese pago? Sí, sí, vale la pena, porque uno rápido ve los resultados. ¿Qué te dimos en el consultorio, Cristi? ¿Me podrías decir qué estás comiendo ahorita? Pues estoy tomando licuados. Estoy tomando un licuado de avena con amaranto y almendras y miel. Y está muy rico, ¿verdad? Y me estoy tomando... Sí, está muy rico. Y me estoy tomando el de siete limones, tres ajos, perejil, una pizca de sal y una pizca de chile. Y también sabe rico, no sabe cero. Y me estoy tomando el de una pera, una manzana, un kiwi. Y me estoy tomando el de una pera, una manzana, un kiwi. Y me estoy tomando el de una pera, una manzana, un kiwi. Muy bien, muy bien, muy bien, Cristi. Nos encanta escucharte. Otra pregunta que tengo, Cristi, es... Oye, ya que te atendimos, regresaste a California, a Estados Unidos. Platícanos, hemos estado en contacto por teléfono, ¿verdad? ¿Cómo te hemos atendido, Cristi? Muy bien. Siempre que llamo me atiendo muy bien y llamo para que me cambien los jugos. Y siempre he tenido muy buena atención. Y pues sobre todo que me siento muy bien. ¿Cómo te ve tu familia, Cristi? ¿Qué te dice tu esposo de ahora que iniciaste con el tratamiento? Pues, él me dice que me ve mucho mejor porque, pues, antes él me decía que dormía yo toda la noche, pero no descansaba, primero por el ruido y después por el dolor de mis piernas, porque las tenía muy hinchadas y sentía que me iban a reventar. Y como la misma hinchazón me presionaba mis piernas y mis venas y no descansaba. Y ahora, desde que me acuesto, no despierto para nada hasta en la mañana, que suena la alarma. Y duermo muy a gusto y ya no me siento cansada. Porque antes ya nomás ponía un pie en el suelo y ya estaba cansada. Y no podía caminar muy bien porque cuando daba un paso, mis piernas dolían como si pisara con los puros huesos. Y me dolían mucho los pies. Y todos esos dolores, esos dolores ya se fueron. Ya. Ya como a los tres días, yo empecé a dormir bien porque ya no me dolían las piernas. Oye, Cristi, ¿qué comías hace un año, hace dos años? ¿Qué comías allá en California? Dinos la verdad, ¿eh? ¿Qué hot dogs, hamburguesas? ¿Qué comías? A ver, dinos. No, tanto en la calle no. Pero sí, aquí siempre había carne diario. De pollo, pescado o de res. Pero siempre diario cocinaba carne. Porque mi esposo vivía en carnívoro. Pero yo dejé de comer carne. Y dejando la tecendizca de maravilla. Sí. Sí, ahora que estoy comiendo así, pues tuve que dejar la carne. Y yo me siento muy bien. Duermo muy a gusto. Y como le dio ese ruido que oía todas las noches, ya se fue. Ya no tengo que usar audífonos para dormir. Cristina, mi nombre es Yvonne, también aquí de Herbol. ¿Le recomendarías el tratamiento a lo mejor a todos tus paisanos, a tus familiares que vivan allá, que a lo mejor no cuenten con alguna aseguranza, que puedan acudir o que pudieran llamar para recibir un tratamiento de Herbol? ¿Qué les dirías a esas personas que a lo mejor nos están escuchando y no cuentan con una aseguranza? Y yo sí se los recomiendo a todos que vayan. A mis familiares, ya les he dicho cómo me he sentido. Y pues cuando puedan ir, les digo que vayan ahí con ustedes. Porque yo me he sentido muy bien. Y sí les recomiendo a toda la gente que vaya porque pues todo está en lo que uno come. Y ahora que estoy comiendo más sano, yo me siento muy bien. Yo te quiero felicitar, te quiero agradecer muchísimo que nos llamaras desde California, desde Estados Unidos. Y te digo algo, mira, yo te felicito por ser tan valiente. De veras, todos los mexicanos que, todos nuestros compatriotas que se van a trabajar a Estados Unidos o a algún lugar, a Canadá, etcétera. Son gente muy valiente, gente muy valiente, muy valiosa porque buscan siempre trabajo, son gente muy luchona, muy valiente. Yo admiro mucho ese valor, te felicito, te admiro, tienes todo mi agradecimiento, mi felicitación. Y sigue con la dieta vegetariana, sigue con la dieta vegetariana, Cristi. Síguele. Sí, muchas gracias. Y pues muchas gracias porque me han ayudado mucho. Pues también le doy gracias a mi cuñado, ¿verdad? Que me recomendó con ustedes, se llama Felipe Marín. Y su esposa, Núrgles Domínguez, fue la que me llevó con ustedes. Les doy las gracias a ellos que me han llevado ahí con ustedes. Pues sí, la verdad sí, me siento muy, muy bien. Pues gracias por hablarnos, Cristi. Estamos en contacto, que Dios te bendiga. Buen día, ¿eh? Buenos días. Gracias, Cristi. Adiós. Adiós.